Una triste noticia para el equipo del Noticiero. Falleció un histórico camarógrafo, Juan Manuel Castellanos, de amplísima experiencia con la cobertura de hechos tanto en el país como por el mundo. Durante muchos años ha trabajado en este canal, en el Noticiero. Les mandamos un abrazo gigante, enorme a la familia de Juan Manuel Castellanos y lo acompañamos a todos ellos, a familiares y amigos. Y también un montón de compañeros de trabajo que lo vamos a extrañar mucho. Los acompañamos en este momento tan doloroso, tan difícil. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos. De Bolivia casi con Brasil, cuando los campesinos fueron perseguidos, los mataron varios, varios cajeron en el río, se escaparon por el río. Nosotros después íbamos a ir por la selva. Íbamos a meternos a la selva y convencer a los soldados de que nos dieran un... porque teníamos que ir por un río. Estuvimos casi cuatro o cinco horas tratando de convencer al comandante que nos permitiera entrar. No, no iban a agredir los que habían agredido a los campesinos. Dicen, lo van a tirotear. Y los soldados andaban bien con todo su equipamiento. Recorrimos esa selva por distintos lugares hasta que encontramos un sobreviviente.